...celebra una nueva jornada de lucha contra el bloqueo genocida que mantiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de la Mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció las muestras de solidaridad hacia nuestro pueblo. En su cuenta en la red social X, el canciller cubano dijo que hoy se multiplican las voces de amigos solidarios y con nacionales residentes en el exterior demandando el fin de esa criminal política y la eliminación de Cuba de la espuria lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Rodríguez Parrilla afirmó que la Asamblea General de la OEA fue espacio de denuncia de las arbitrariedades de Estados Unidos contra Cuba y agradeció a las delegaciones que expresaron su apoyo a nuestro país. En esa reunión sobresalieron declaraciones de los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Brasil y Trinidad y Tobago. Colombia, desde su firme convicción de tener la paz como principal valor democrático y desde este escenario, desde este foro, insiste y solicita excluir a la República de Cuba de la lista de estados designados como patrocinadores del terrorismo y también las medidas que son unilaterales y extraterritoriales que tienen que ver con sanciones. El Estado colombiano siempre estará agradecido con el apoyo y los esfuerzos de esta República en contribuir a la búsqueda de la paz en Colombia. Devemos recordar ainda que América Latina y el Caribe son un espacio de paz y cooperación. Somos contra medidas coercitivas unilaterales que penalizan populações de países de la región. Es injusta la manutención del bloqueo contra Cuba, con serias consecuencias de naturaleza humanitaria en pleno corazón del Caribe. Y es injustificada la manutención del país carimben en una lista unilateral de países que promueven el terrorismo cuando sabemos que Cuba colabora ativamente para la promoción de la paz, del diálogo y de la integración regional. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos de América ha demostrado significante liderazgo en esta lucha contra el terrorismo. En reconocer y saludar esto, también llamo por la remoción immediata de la República de Cuba de cualquier licencia como sponsor del terrorismo estatal. No hay justificación para cualquier licencia. Gracias. 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 Gracias.